Con las cámaras de Urbana TV llegamos a la puerta de Clarín, acá en el barrio de Barracas, en la calle de Tacuarí y Finoquieto. Se ha montado un imponente escenario, miles de personas acompañando la lucha de los trabajadores, de las trabajadoras despedidos por la empresa AGEA. Clarín, no contento con la acumulación de ganancias que viene teniendo a lo largo de todos estos años, no contento con haberse beneficiado como nadie con las pautas multimillonarias que recibe el gobierno, no contento con haber hecho cuanto negocio sea posible hacer, ahora va por la reducción del personal. Urbana TV está presente en esta lucha, acompañando y reclamando por la pronta reincorporación de los trabajadores y de trabajadoras despedidos. ¿Cómo sería puntualmente el reclamo? A ver, principalmente la reincorporación de nuestros 65 compañeros despedidos y para eso necesitamos una mesa de diálogo con la empresa. Hasta acá la empresa se ha mostrado abierta a charlar, pero simplemente no ha hecho ninguna oferta concreta, ninguna oferta real para que nosotros podamos trasladarla a la asamblea y tratar de seguir adelante. Nosotros hace una semana sufrimos el despido de 65 compañeros y estamos peleando por una negociación en ese sentido. No hubo un criterio porque echaron gente que tenía 9 años, gente que tenía 5, gente que tenía 15, gente que tenía 28 como yo, gente que tenía 39 como otros compañeros, no hubo un criterio. A nadie le gusta este conflicto, a nadie le queda cómodo este conflicto. Obviamente que nosotros preferiríamos estar en nuestros puestos de trabajo, como también todos nuestros compañeros, pero la realidad es que estamos esperando que la empresa nos tome como adultos y que dialoguemos de la manera que tenemos que dialogar para tratar de buscar una solución. Por ahora tratando de negociar y con un paro de 48 horas de todos los compañeros de la redacción para ver si esta medida se puede revertir. Llevamos ya con hoy 4 días de paro y sin embargo el Estado no interviene y la empresa hasta acá nos ha atendido la semana pasada, nos ha hecho una oferta que realmente es muy pobre, que es simplemente estirar el seguro médico de las personas despedidas y obviamente la asamblea lo rechazó. Así que estamos esperando eso, poder dialogar, poder negociar. Nosotros somos flexibles, escuchamos a la empresa, también escuchamos a nuestra asamblea, pero hasta acá nos han dado la espalda en ese sentido. ¿Cuánto tiempo trabajaste para la empresa? 13 años, estuve 3 años de pasante. ¿Cómo fue el momento del despido? Yo me enteré acá, o sea yo me levanto a las 8 de la mañana, vine acá al diario y ya veía por Twitter despidos en Clarín, qué sé yo, finalmente no pude entrar y ahí me empezaban a decir, che, fíjate si mandaron un mail, porque era un mail, o si seguías en la empresa o estabas despedido. Agarré el celular, entré al mail y ahí dice, rescindimos de tus servicios, algo por el estilo, nefasto. Nos enteramos por el grupo de WhatsApp que tenemos con los compañeros, a las 8 y media me desperté, revisé el mail, me decían todos, revisá tu mail que hay una comunicación de la empresa, a algunos les decían que se quedaban y a otros no, y bueno, yo caí entre los 65 que estamos afuera. Fueron muy feas las formas que eligió la empresa de comunicarlo, porque si nos hubieran llamado uno por uno, decirnos, no tenemos más plata para pagarte, hiciste mal tu trabajo, no sé, cualquier razón hubiera sido más razonable que esto. Ya te digo, nos enteramos por mail, después bueno, sí, llegaron los telegramas a la casa de cada uno, pero vinimos acá, había un vallado de este lado, un vallado del lado de la calle Piedra, que es la otra entrada que tiene el diario, no nos dejaron pasar, no nos dejaron retirar nuestras cosas personales de los escritorios, de las cajoneras que tenemos, no nos dejaron retirar ni siquiera un portarretrato de tener tu familia en el escritorio. Bueno, es todo un destrato y ninguna explicación, nadie dio la cara, somos un número, se ve. No tenemos ningún otro tipo de propuesta desde parte de la empresa ni ningún tipo de negociación o de mediación por parte del gobierno. Este gobierno, digamos, prometió un montón de cosas en la campaña política, hizo un show mediático de cosas que iba a dar al pueblo y ya se está terminando la gestión y no ha cumplido nada de lo que prometió. visibilicemos que no es solo acá, sino en todo el país hay despidos, entonces, bueno, uno a través de la música del canto puede acompañar y que esta gente que se queda sin nada no se sienta sola. Entonces, por eso estamos acá cantando y así como yo otros compañeros músicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!